Seguimos en A Diario y con la información política, en este caso el referente local de Juan Sartori en Artigas comentó que en los próximos días, en la próxima semana mejor dicho, después de Semana de Turismo, se inaugurará el comité de este sector. Nosotros estamos trabajando intensamente, ya cerramos contrato para nuestro comité central acá en Artigas y en esta semana ya vamos a tener la inauguración oficial. ¿Dónde estaría ubicado? Precisamente va a ser en La Valleja y Berreta, Berreta y La Valleja, allí en frente a la farmacia. Bueno, y toda esta movida, este movimiento que ha hecho Sartori a nivel nacional, la adhesión de Alonso, las encuestas lo apuntan muy bien. ¿Son optimistas? ¿Se está logrando el objetivo? Yo creo que vienen haciendo una política, la gente que está en el grupo de Sartori en la parte de incorporar nuevos adeptos y gente que ya está en la campaña, vienen haciendo un buen trabajo y bueno, nosotros lo estamos felicitando, aplaudiendo, porque no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental. Nosotros hemos hecho una visita, y hemos hecho ya dos, tres visitas en el interior del departamento y la gente está muy entusiasmada, en realidad se está entusiasmando por las propuestas de este hombre y bueno, es lo que estamos esperando y estamos de brazos abiertos y de puertas abiertas a todas las personas que quieran ayudar a este nuevo movimiento. Esta nueva militancia con Sartori, ¿qué conclusiones hace justamente de esas visitas al interior? ¿Qué es lo que quiere la gente hoy del político? Mirá, la gran necesidad de tener un político con un espíritu de servir. El político, realmente la imagen de político está un poco golpeada porque no nos han representado bien y yo soy un producto de esa situación de que callaba y el que calla otorga. Y hoy, con esa característica de ser auténtico, de tener ese espíritu de servir, es lo que la gente quiere, quiere que los escuchen, quieren que escuchen sus verdaderas necesidades y ahí es donde nosotros estamos. ¿Ustedes le han solicitado a Sartori que regrese a Artigas próximamente, a pesar de que ya hizo varias visitas, porque para poder cubrir esa necesidad y esa demanda de la gente? Mirá, nosotros estamos obviamente canalizando y filtrando un poco el tema de esas necesidades, proyectos de inversión y esas cuestiones que siempre están arriba del tapete que vemos nosotros, arriba de la mesa. Él va a tener dos visitas antes del 30 de junio y la queremos estructurar bien para que él esté más de un día acá, así pueda visitar nuestra capital y pueda visitar el interior. Nuestro gran interés como referente es que él permanezca, que él permanezca por lo mínimo dos días acá, así que podemos administrar las visitas en la capital y en el interior del país. Miguel Correa, un hombre nuevo también en la política aquí en Artigas. Sí, efectivamente, un hombre nuevo, un hombre con un impulso muy importante, como lo ha dicho en la propia nota y apostando justamente en otro de los candidatos nuevos que hay en la política uruguaya, como lo es Juan Sartori, bueno, que está llevando adelante esta campaña como precandidato al Partido Nacional. Tenemos en otro ámbito noticias de último momento, Carlos. Sí, efectivamente, el diario El País en su página web publica, murió el ex ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez. Este jueves falleció el ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez, de acuerdo a lo que informó en su cuenta de Twitter el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Menéndez, de 68 años y dirigente del Partido Socialista, fue designado ministro de Defensa en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, luego del fallecimiento de su predecesor, Eleuterio Fernández Huidobro. El pasado 1 de abril, Vázquez cesó a Menéndez y al subsecretario de la cartera, Daniel Montiel, tras las revelaciones del militar retirado José Nino Gavazo, en relación a su participación en 1973 en la muerte del militante Tupamaro Roberto Gómezoro. Además, el mandatario apartó de su cargo en ese mismo momento a seis generales del ejército. Los restos de Menéndez serán velados este jueves de 19 a 21 horas y mañana de 7 a 11, es decir, este viernes, en la empresa Abasi Hermanos, ubicada en la avenida General José Artías 433 de la ciudad de Durazno y el sepelio será en el cementerio de la ciudad de Durazno. Oriundo entonces del departamento de Durazno, algo que realmente sorprende. Se manejaba, sí, un quebranto de salud del ex ministro, pero la verdad que ahora esta noticia nos deja sorprendidos realmente. Y en medio de todo lo que lo ha acontecido también, ¿no? De repente aceleró un poco la enfermedad, todos estos momentos tan complejos que ha tenido, que enfrentó Menéndez, ¿verdad? Bien, pasamos a otro ámbito de la información. La Casa de la Universidad funciona en un nuevo sitio ahora allí en Rincón y Sarabia, Sarabia y Rincón. Marcel Da Silva, el director de la Casa de la Universidad de la República en Artigas, nos contaba al respecto. Este es este nuevo local, nuestra nueva sede. Estábamos, como ustedes saben, en la mediateca ahí, el préstamo de la Intendencia de Comodato. Todavía tenemos algunas cosas ahí en la mediateca. Estamos en etapas de mudanza. Pero ya acondicionamos la nueva sede aquí en Aparicio-Sarabia, en la intersección de las calles Aparicio-Sarabia y Rincón, Sarabia 492, que estamos funcionando desde el 27 de marzo pasado, que nos instalamos oficialmente aquí para ejercer todas nuestras funciones y contribución a la ciudadanía. Es un edificio muy amplio. Eso les va a permitir poner en práctica distintos proyectos, cursos y también encuentros a nivel regional. Realmente, ahora sí, se van a poner en marcha varias inquietudes. Exactamente. Como tú dices, varias inquietudes, demandas de la población, de los egresados, del ciudadano común. Aquí podemos, como tú decías, organizar en este aulario las jornadas. Ya estamos brindando servicios de videoconferencia para aquellos egresados y sistemas de ciudadanos que quieren participar a distancia de los diferentes cursos brindados por Ludelar. Ya se utilizaba en la mediateca, pero podíamos, por la capacidad que estábamos, del servicio de la videoconferencia a cuatro o cinco personas que podíamos brindarle. Hoy por hoy, como ustedes pueden observar, tenemos una capacidad muy cómoda para más o menos 20 participantes, a lo que se podría ampliar hasta 30 participantes muy cómodamente. Algo que, lo cual, tanto para la videoconferencia o para la jornada organizada con, de repente, un número de profesionales limitado en estos, valga la redundancia, números que le estamos brindando. Asimismo, si tenemos que organizar otro tipo de jornada, como hemos organizado hasta de más de 60 participantes, eso también hemos utilizado diferentes instalaciones de la ciudad que nos han brindado. Por ejemplo, cuando el Congreso de Educación, el Auditorio Municipal, por parte de la Intendencia de Artigas, asimismo, la Sala de Conferencias que nos asistió Gremeda, la vez que se hizo allí, donde funciona toda la parte de diálisis del edificio de Gremeda. Entonces, eso siempre, cuando el número no nos asuste, el tema es que ahora, para hacer, a cuestiones de repente que interesen a determinado grupo de profesionales o ciudadanos, y podemos hacer con una agenda en la cual manejamos nosotros con el docente directamente y se puedan hacer cuestiones más prontas. Una breve pausa y continuamos en A Diario.